a entretenernos un poco, vos pensaste que mi ley iba a mandar una carta y lo iba a hacer público por Twitter, por no sé por dónde, por Instagram. Sí, por X. Por X. Que es Twitter. Que es un ex Twitter. Yo le digo Twitter porque hasta me acostume a decir X. Me suena a X, me suena a sexo, te juro. Sí, hubieran puesto sexo y ya está. Triple X. Triple X. Bueno, pero Hugo la vio venir. Dijo que no iba a durar la pareja, pero no es porque es vidente. Dijo que no era cierto. Ahora le vamos a preguntar a Hugo, pero vos te... A ver, yo apostaba porque yo estuve en el camarín con Fátima. Puedo asegurar que me abrazó y le creí porque le creí de verdad. Con lágrimas en los ojos me dijo, es la primera vez en mi vida que estoy tan enamorada. Y bueno. Y le creí. ¿Y cómo puede ser que de golpe así del día... No sé si de golpe, las cosas pasan también, las relaciones se dan o no se dan. Si lo vemos hace poco. Cuando él llega a Miami ya se abrazan. Hugo sabe cosas que... Por favor. Bueno, me han criticado mucho en su momento. Sí. ¿Te acordás en los primeros programas? Hasta yo te dije no, no te creía yo. El año pasado, yo me acuerdo. Sí, sí. Y yo dije, hay elementos del lenguaje corporal que señalaban que los códigos que había entre Fátima y Milley eran códigos propios de personas que son amigas, el mismo comportamiento que tenemos como socios. Esto que estamos viendo, ¿también lo ves como amigas, como dos amigos? Bueno, en aquel momento, recuerde que ahí en estas imágenes, inclusive después se viralizaron imágenes donde Milley le pone permiso, pero Steffi, me voy a poner cerca de Steffi. ¿Qué hacía Milley? Y miren, le ponía la mano en la espalda y después de un beso le palmeaba la espalda. A la novia, por una cuestión cultural y también de nuestra especie humana, la mano del hombre va en la cintura, en la cadera. No, en la espalda... Siempre remarcás eso, cuando hay amor, la mano va en otro lado. En la espalda, Messi te saluda cuando mete un gol. Mi pregunta es, ¿vos qué veías ahí? ¿Una poca relación amorosa o una no relación amorosa? No, lo que yo dije en su momento es, no existe un noviazgo, no existe afecto. Un arreglo, perdóname que te diga, entonces veías un arreglo ahí. Claro, yo dije, ahí puede haber un acuerdo. Un acuerdo. ¿Y con qué motivo? Porque uno dice, ¿para qué un acuerdo? En todo el mundo, la comunicación política se sabe que si yo soy candidato, hay algunas cosas que mejoran mi imagen. Pero esto, perdón, esto que estábamos viendo en el teatro se pasó hace poco. Primero, la mujer, si no existe, el equipo de comunicación la inventa porque eso levanta la imagen. Recuerden el caso Menem Boloco, recuerden el... ¿Se acuerdan del debate presidencial? A Boloco no le sirvió mucho en Chile la unión con Menem. No, claro que no, porque además hay daños colaterales. Pero perdón. Perdón, ¿se acuerdan? Una cosa nada más, debate presidencial, Scioli Macri termina y viene Juliana Aguada, le da un beso de telenovela mexicana, porque eso sube la imagen. La mujer, los niños, los perros, ahí lo tienen ustedes Alberto Fernández con la pelotita y Dylan jugando en el pop. Y por eso Massa también lo hacía. Levantó su imagen. Massa lo hacía con Malena, sus hijos, mostraba mucho en la campaña de la familia. La familia compuesta. Se dice que hasta, no te quiero meter en líos porque es amigo tuyo, pero hasta Scioli en su momento no estaba con Karina Rolí, se separaron y bien terminó después de que no funcionó la idea. Bueno, pero viste que se mantiene como un protocolo. Sostuvieron la pareja un tiempo. Sí, está bien, no, no, está bien lo que decís. Yo he estado en reuniones de consultoría política donde el consultor le dice, miren, están peleados, acá se van a dar un beso. Y eso, puertas a ellos. Pero perdón. No es tremendo. Si vamos, no quiero prejuzgar, pero si vamos a elegir un estilo de mujer para mi ley, para darle otro tipo de imagen, vas a elegir una persona como Fátima. Tan elegido. Elijo a la vicepresidenta. Con su estética, con su forma, o alguien más tranquila. Eso es lo que no me cierra. En suma, primera cosa, Fátima hay que reconocer, es una excelente profesional, es brillante, es mediática, es conocida, y han visto seguramente los asesores que era la mejor persona. Pero para mí le trajo jugadoras. Yo digo esto. No, para mí no era lo mejor. Al revés, no al revés. A ver, a ver, ¿qué pensás vos? Yo soy asesora de mi ley que estudia marketing, le elijo a Fátima. Es del pueblo, es trabajadora, no es una amantería. Pero la critican en todos lados que la saludó el presidente en el escenario con el traste al aire. Bueno, eso es pavada, el color, la recontra sumó. Ah, le sumó. Y a Fátima. De hecho, no sé. Ah, interesante. Esa con su talento me parece salir nele. En la fotografía.